Música Presentamos Particular Cabernet Sauvignon Tiene 12 meses de barrica, 95% francés y 5% americano más 8 meses de guarda en botella proveniente de la finca Astiz en San Rafael Mendoza El rojo es un rojo intenso que podemos observar en nariz Es un 100% cabernet argentino con todas las típicas cualidades que tiene aromáticas en frutos rojos y en especias Música En boca también encontramos los frutos rojos y también se sienten los matices de la madera en vainilla y chocolate Es un vino recomendable para cualquier tipo de carnes Que lo disfruten Música 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 Música